Los aspirantes a candidatos independientes, Emanuel Hernández, quien pretende ocupar la diputación local para el Distrito 13, y Edgardo Fernández Moreno, quien pretende ser presidente municipal de Corregidora, presentarán una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en contra del municipio de Querétaro, concretamente contra Carlos Silva, secretario de gestión delegacional y hacia el Partido Acción Nacional, ello por desvío de recursos públicos. Luis Mendoza, asesor político de ambos aspirantes, señaló que atendiendo a la idea de lealtad hacia los ciudadanos, los candidatos independientes presentarán esta denuncia ante el Instituto Electoral por desviar recursos públicos al empaquetar publicidad partidista, hecho que recordó fue conocido por redes sociales. Indicó que una vez hecha la denuncia tocará al Instituto investigar, señalar y castigar, denuncia que dijo se hará pública de forma íntegra, pues por parte de los partidos políticos se presentan denuncias pero solo muestran la carátula y no dan a conocer los argumentos y en este caso les darán lo necesario los ciudadanos para que conozcan el caso. En cuanto a que una vez realizada la revisión y no encontrase nada de posibles actos anticipados de campaña y desvío de recursos, Luis Mendoza señaló que será el Instituto Electoral el encargado de atender la misma y darle trámite por el delito de responsabilidad. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.